hola hola amigos y amigas aquí estamos de regreso con otro videito más vamos a poder el jardín como pueden ver hay mucha flor seca por acá que ya les había comentado miren así está este jardín está en la entrada de la casa al lado derecho y lo vamos a poder y al rato les muestro de cómo es que me va a quedar este hermoso jardín ya podado que voy a cortar todo de raíz no de raíz sino más o menos como por acá porque esperan ya no va a dar ah 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 bueno así me quedo de limpio como pueden ver ah 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 Música Música